Aquella silla que él quiso sentar a besar, que era judía, no le pertenecía, ella la rechazó a través de la historia. Pero el cantar de los cantares, Salomón se lo dedica completo a esa tsunamita que es tipo de la iglesia. Salomón podía darle esa esclava a su hermano, sin embargo peleó por la tsunamita, la defendió y dijo, no, ¿saben lo que está diciendo la palabra? Que desde antes Dios ya había peleado por ti y por mí como iglesia. No nos entregó como cordero al matadero, sino que peleó la batalla porque él sabía que nosotros íbamos a ocupar ese asiento. Por eso es que cuando usted avisa a Salomón, el reinado de Salomón tiene que ver en el reinado de Salomón, la iglesia del siglo XXI, una iglesia que tiene conciencia, que tiene revelación de la palabra, de lo que somos en Cristo. Ahora bien, ¿por qué yo traigo esta oración? ¿A dónde yo quiero llegar? Pues mire, sencillo. El problema está que al igual que está viviendo Salomón en este tiempo, no está pasando a nosotros la iglesia del siglo XXI. Estamos logrando manifestar la gloria de Dios en la casa. Pero la gloria de Dios no está saliendo fuera de la casa. Y el propósito eterno de Dios es que su gloria, que esta tierra sea llena del conocimiento de su gloria. En esta casa hay gloria, y hay un cuarto oculto. Mire, esto es producto de que hay hambre y sed de justicia, y hay promesas para los que tienen hambre y sed de justicia. Hay gloria en esta casa, en el ministerio Salomón. Hay gloria en diferentes lugares del mundo, de Puerto Rico también. Se está viendo, se está viendo la gloria de Dios manifestada. Pero esa gloria no está saliendo fuera de la casa. ¿Y por qué yo hablo con autoridad? Yo puedo decir esto. Porque no puede estar saliendo la gloria fuera de la casa, cuando hoy en día los periódicos están llenos de miseria o malo, de hermanos contra hermanos, de una madre que atenta contra sus hijos, donde anualmente muere más gente que en Irak, que en Altaristán. Que el suicidio es retengativa para la juventud. Eso quiere decir que nuestra tierra está enferma. Y la responsabilidad no es ni de Fratigieri, ni de Portuño, ni de Tomás Rivera Chávez, ni de la superalbita, ni de los super de nadie. La responsabilidad es los que invocan mi nombre. Para el nombre, aquí la palabra que aparece es Shem. Shem en el hebreo. ¿Sabe qué quiere decir Shem? Shem quiere decir los que llevan mi marca, los que me representan. Sobre eso es, sobre nosotros es que recae la responsabilidad de que nuestra tierra sea sana. Ahora, vamos al patrón, vamos al modelo de cómo Dios es el que opera estas cosas. Lo primero que Dios va a producir es humillación. Y la palabra aquí en el hebreo para humillación es quebrantar, doblar. ¿Por qué? Porque cuando a ti te rompen, tu comunicación con Dios cambia. Ya el Padre nuestro no es suficiente. Por eso es que usted sigue las dimensiones. Fíjense, si mi pueblo se humillara y después, ¿qué dice? Y orara, claro, porque cuando aquí te parten en dos, entonces viene la oración. Y la oración es la comunicación con Dios. Y no es lo mismo estar en la bonita y comunicarnos con Dios que estar en la fe. Porque en la bonita es, gracias, Señor, porque me has bendecido. Pero en la fe del Señor, yo necesito que tú te metas. Y yo no sé si usted te ha dado cuenta, cuando tú estás pasando por el proceso, tu comunicación con Dios es diferente. Y esa comunicación con Dios te eleva a un nivel de rostro. Por eso es que lo próximo que sigue es que Buscares mi rostro. Claro. Cuando hay proceso, hay una oración diferente y esa oración y esa búsqueda te eleva a un nivel de rostro. Sí, porque tú no quieres ver otra cosa que no ser el rostro de Dios. Porque lo único que va a temperar tu vida, a traer paz a tu vida, es que tú veas el rostro de Dios en medio de las circunstancias. Y obviamente, lo que precede, ¿qué es? Se conviertan de sus malos caminos. Claro. Cuando tú eres impactado por la presencia de Dios, tú te purificas. Cuando tú te levas a un nivel de rostro, un nivel de búsqueda de Dios de rostro, automáticamente la presencia de Dios te marca, depura tu vida. Porque un poquito de levadura le da toda la masa. Y eso lo hemos visto en la parte mala. Pero un poquito de búsqueda de Dios produce más búsqueda de Dios. Un poquito de gustar de la presencia de Dios crea un vicio de presencia de Dios. Ahora bien, fíjense cómo dice, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. Yo quiero decirle que nosotros siempre hemos pensado en los cielos como un lugar bien distante. y yo tengo noticia para ti, el cielo empieza desde ahí para arriba. Desde aquí para arriba empieza el cielo, todo esto es cielo. y la tierra está influenciada por el reino de las tinieblas y por el reino de los cielos. Por eso cuando Cristo llega, Cristo no es anunciado como un profeta, sino el profeta. Y cuando Juan lo anuncia, ¿cómo lo anuncia? El rey de los cielos se ha acercado. Y Cristo habla de sí mismo, el rey de los cielos entre vosotros está. Mira, cuando hay quebrantamiento, cuando hay una comunicación con Dios, cuando hay un nivel de rostro, cuando hay una presencia de Dios manifestada en la vida de nosotros, el cielo se hace latente en nuestra vida. Problema de nosotros como voz profética de iglesia es que todos lo hemos puesto para el más allá y el más después. Y esa es la culminación, pero eso tiene un comienzo y tiene un desarrollo. Y tú no vas a esperar a comenzar allá, porque en Dios todas las cosas comienzan desde el final. No entendiste eso, ¿verdad? No lo entendieron. Te lo voy a explicar. Cuando tú lees Apocalipsis 21, ¿qué dice? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó en Génesis? ¿Qué había en Génesis? El lugar perfecto. El Edén representa lugar de perfección, lugar de bendición, donde la tierra misma daba su fruto, donde los ríos y las aguas corrían y alimentaban todo. Era un lugar donde tú estabas, allí no se oraba, porque allí con el pensamiento estaba la presencia de Dios. ¿No es a eso hacia donde nos dirigimos? ¿Cómo comenzó Dios? Por el final. Ese es el punto de partida. En tu ministerio, siempre cuando Dios te llama, te muestra en visión a dónde que tú vas a llegar. Y ese es tu punto de partida. Ese es tu punto de partida. Señor, te muestra a dónde tú vas a llegar y después te trae aquí para que tu camine es el camino y ya tú sepas a dónde tú vas a llegar. Eso quiere decir que debe darte seguridad de que en el camino te vas a caer, vas a chocar con piedras, pero ya Dios te mostró a dónde tú vas a llegar.